Se realizó el 36º Seminario de Enseñanza de la Pediatría. Fue organizado por la Facultad de Ciencias Médicas y la Sociedad Argentina de Pediatría. Este seminario de enseñanza de la pediatría es un seminario que viene haciéndose desde hace mucho tiempo, organizado y promovido por la Sociedad Argentina de Pediatría y con cada una de las cátedras de pediatría de las diferentes facultades nacionales de medicina que forman parte de esta comisión de enseñanza de la pediatría que es el COEME. La verdad es que para nosotros es un hecho muy interesante, muy auspicioso y muy importante porque en cierta manera que los profesionales médicos puedan detenerse a mirar reflexivamente su rol docente, a ver qué pueden hacer para formar los profesionales de mejor manera, para adecuarse a las nuevas tecnologías, para adecuarse a las nuevas realidades, a las nuevas demandas y a las nuevas necesidades sociales, a mí me parece sumamente auspicioso y me parece de todas formas que las universidades lo tenemos que acompañar y lo tenemos que apoyar. Porque si algo queremos es que ese rol docente se jerarquice, se mire reflexivamente y que eso puede impactar también en la formación de nuestros profesionales que en última instancia es el rol central que tenemos como universidad. Venimos a acompañar la iniciativa de la Universidad del Litoral, la Facultad de Ciencias Médicas y la Sociedad Argentina de Pediatría que han impulsado la idea de repensar las estrategias académicas pero también las estrategias de la enseñanza que son tan importantes para lograr que los profesionales tengan un compromiso social además de su formación técnica. Las preguntas que se hacía el doctor Redondo pensando cuáles serían los compromisos que tienen que tomar los profesionales, la verdad que los compartimos, compartimos la idea que la estrategia de atención primaria debe ser el eje estructurante del trabajo y particularmente que los docentes deben pensar y repensar sus prácticas académicas para poder incidir en que estos nuevos profesionales piensen que la formación no es un momento sino una etapa continua y que la van a tener que llevar adelante de toda su carrera profesional. Estos compromisos la verdad que los compartimos y felicitamos a la organización por tomar este compromiso permanente con la enseñanza particularmente de la pediatría. Es un éxito de convocatoria, es un éxito también desde el punto de vista de los temas que se abordan, la forma de abordarlos, el debate que se genera porque para nosotros como sociedad científica es muy importante participar en la esencia del desarrollo de la enseñanza que es el pregrado, o sea, la formación del recurso humano es imprescindible que se inicie desde los primeros momentos del estudio de la medicina y nosotros como sociedad científica tratamos de apoyar todas estas iniciativas forma parte de las actividades regulares de la sociedad de pediatría porque tenemos un comité de educación médica que realmente es de lujo. La verdad que se viene desarrollando dentro de los cánones normales que esperábamos tenemos 205 inscriptos que es un éxito en el número de concurrencia y contamos con todas las facultades de medicina que tienen la carrera de medicina dentro de las universidades públicas como la UBA, como la DOCTA en Córdoba, Rosario, Tucumán, Corrientes y el Comagüe que nos han ayudado a armar este seminario y fundamentalmente con vuestra participación lo van a enriquecer desde el punto de vista las reflexiones que llevaremos a cabo en virtud del lema que son las competencias docentes necesarias para llevar adelante un plan de la formación del médico en atención primaria de la salud. Se motiva del acto de apertura donde se reconoció la trayectoria en la labor docente en ese momento como unidad docente de la Universidad Nacional de Rosario a los doctores Edgardo Tardivo, Juan Carlos David y Héctor Almitrani que fueron los pioneros desde aquella época de hace mucho tiempo en la formación de alumnos dentro de la unidad docente lo que a partir de hace unos 10 años ya es la facultad de medicina de nuestra Universidad Nacional.